Esta noche nos vamos a gozar Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos Mas no era la sombra ni tampoco Pedro Mas no era la sombra ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Si, si, nos vamos a gozar 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 Nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Si tú le alabas, te gozas, si tú le alabas, te gozas Si tú le alabas, te gozas, si tú le alabas Si no le alabas, te secas, si no le alabas, te secas Si no le alabas, te secas, si no le alabas Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno ¡Suscríbete al canal!